Sobre el incidente que ocurrió en la sala capitular del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, en el que regidores dijeron sentirse incómodos por cámaras de grabación y preguntaron a la presidenta del órgano si había autorizado la acción, que no es necesario puesto las sesiones son públicas. Hoy el secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas, seccional Duarte Martín Camilo, califica de mal gusto la intención de los concejales. Fíjate, las salas capitulares son fuentes de información, son abiertas. Entonces, no son fuentes las salas capitulares de sesión fijas diarias, pero sí fijas en la fecha en que se establece la sesión. Y como fuentes fijas de información, el periodista se nutre de lo que sucede ahí para abrir los espacios. Entonces, no se le puede prohibir que se informe a la población lo que esté sucediendo. Entonces, sí, es de mal gusto que hayan actuado así y no se puede aceptar el hecho de que se quiera coaltar a la prensa. En este caso, si son camarógrafos, son el apoyo del espacio, en el sentido de que son los que le llevan la información al periodista, que le asignan esa fuente. Entonces, sí, que ese derecho de que la población se nutre de esa información no se le puede quitar. Entonces, es una acción que la condenamos. El gremialista destacó el derecho de los miembros de la prensa para ejecutar su labor y criticó agresiones anteriores que se han cometido en el ayuntamiento. Pero sí, eso fue una gestión pasada que se llevó a cabo. Incluso un compañero periodista fue el que estuvo sacando a los camarógrafos. Entonces, no, el camarógrafo no lo puede ver como que no es miembro de la prensa, porque sí, es miembro de la prensa, es miembro del sindicato trabajador de la prensa. Si no es colegiado, es miembro del sindicato. Entonces, desde ahí tiene una potestad para ejercer su trabajo. Entonces, hay que dejarlo ejercer su trabajo, y además, que son el soporte de la información que le lleva el periodista. Entonces, estas cosas no las debemos permitir. También tampoco podemos permitir que a un compañero periodista, el día pasado, una persona del cabildo le dio un tabanón para evitar que firmara una acción que estaba pasando. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.